Confianza y optimismo son los dos conceptos que reinan en la hinchada antifagastina frente al debut del seleccionado nacional en el campeonato mundial de fútbol de Sudáfrica cuyo primer compromiso frente a Honduras el próximo 16 de junio en Nelspruy. Mejores condiciones naturales para el balompié y un grupo de jugadores que son conocidos a nivel mundial entregan la seguridad necesaria para por lo menos confiar en ganar los primeros tres puntos. Yo creo que es bien, bien. Tengo fe a la cara de la roja porque Bielsa ha trabajado bien con los jugadores y Dios lo ha demostrado y todos estos últimos partidos lo ha demostrado que están bien. Sí, yo creo que el equipo está bien constituido, se ve que creen en el entrenador y Bielsa creen en los jugadores. Eso es lo más importante, que ellos se crean en el cuento y que sacan adelante. ¿Crees que íbamos a pasar a la segunda fase? Yo creo que todo se decide con España. Si Chile le gana a España o empata, ahí se ve. Porque el otro partido, obvio que tiene que ganar Chile. Filete, ¿por qué este mundial si vamos a ganar? ¿Que el Bielsa lo está haciendo bien? Lo veo difícil. Difícil. Por los rivales que si pasamos la primera ronda, lo ha tocado con Brasil o con Portugal. Con Portugal un poco más accesible. Pero con Brasil ya va difícil. Se sabe que ya con el tiempo nos está dando la razón que no podemos ganar. Ojalá un milagro. Pero también hay quienes no confían completamente en el trabajo desarrollado por Bielsa y sus pupilos, aduciendo que el fútbol chileno todavía está atrasado a nivel de equipo y que por lo tanto a segunda fase no es muy fácil llegar. Nuestro fútbol todavía está muy atrasado. A nivel de equipo, a nivel individual, tú te has dado cuenta con los resultados que hay en el exterior. Pero se juntan todas nuestras estrellas y hasta ahí nomás llegamos. ¿Cree que pueda pasar a segunda fase la selección con estos jugadores y con la experiencia que sucede? Mira, me va a matar toda mi familia. Pero yo no creo que pase en la segunda fase. Gane o pierda Chile, la afición nacional sin lugar a dudas acompañará en todos sus horarios y compromisos a la oncena criolla. De tal manera de llegar a un mejor puesto que lo obtenido en la última presentación de Chile en un mundial de fútbol, como ocurrió en Francia en 1998.